¿Quiénes pueden cobrar el plus de 9.000 pesos de ANSES? ¿Quiénes cobran? ¿Cuándo cobro? La ANSES confirmó el pago del primer plus del año 2022 para dos programas sociales que brindan el organismo. Se trata del bono de los 9.000 pesos que se pagará a inicios del mes de marzo y será un pago de única vez. Dicho beneficio económico alcanzará a aquellas personas que tengan niños o adolescentes de edad escolar y que sean titulares de la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Familiar por Hijo. ¿Suscribiste al canal? Así comentás el video. Deja todas tus preguntas en los comentarios. El pago de este subsidio académico tiene el objetivo de garantizar el acceso a los útiles escolares y así que todos los niños y adolescentes del país puedan completar su ciclo lectivo con recursos completos. ¿De cuánto será el cobro de la ayuda escolar anual 2022? Como se mencionó, se trata de una asistencia escolar de hasta 9.000 pesos que va a estar cobrando todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo y el SUAF. Sin embargo, el cobro de la ayuda escolar anual varía según la zona de residencia de los titulares del ANSES. Es decir, en el caso de aquellos titulares que residan en una zona denominada como zona normal o zona 1, cobrarán la mitad de la ayuda, 4.758 pesos, mientras que los que vivan en la zona 3 y 4 van a cobrar el monto completo de 9.000 pesos. ¿Quiénes pueden cobrar la ayuda escolar 2022? El pago del subsidio es para quienes tengan hijos en edad escolar y a su vez sean titulares de la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Familiar por Hijo. Sin embargo, estas personas deben cumplir con los siguientes requisitos. Ser titulares de la UH o Asignación Familiar. Presentar un registro con los antecedentes laborales de los progenitores y el certificado de inscripción escolar de los niños bajo su tutela. Presentar la declaración jurada con el monto total del salario que devenga del grupo familiar. ¿Cuándo voy a estar cobrando el pago de la ayuda escolar anual? La ANSES va a estar pagando por única vez el bono de ayuda escolar a principio del mes de marzo, el cual se acredita junto al inicio del ciclo escolar. Es decir, que entre el 2 y el 7 del mes de marzo vas a recibir el dinero en tu cuenta bancaria. Sin embargo, la ANSES prevé extender estas fechas de pago por lo menos hasta la tercera semana del mismo mes. Así lo confirmó el gobierno mediante un comunicado oficial. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias, adiós. Gracias.